De nuevo Jesús usa la imagen de la viña para dirigirse a los jefes religiosos del pueblo, a los sumos sacerdotes, y lo hace en el contexto de una parábola. Jesús narra esta parábola de los labradores homicidas, en la que quiere hacer comprender a estos representantes de la institución judía, a los sumos sacerdotes, que el reino de Dios, no obstante el rechazo que sufre por parte de esos mismos representantes de esa institución judía y también por parte del pueblo, que el reino de Dios va a ser ofrecido, va a ser dado a otro pueblo para que sepa dar el fruto, para que sepa llevar adelante la vida, lo bueno que ese reino contiene. Jesús haya declarado a los sumos sacerdotes que las prostitutas y los publicanos, los pecadores, le han quitado el lugar en el reino de Dios. Ellos se han quedado fuera. Ahora Jesús quiere hacerles ver hasta dónde llega la loro crueldad, cómo han sido incapaces de arrepentirse y de abrirse a esta propuesta que le ofrece con su palabra y con su vida. La viña era imagen de la tradición profética, sobre todo, del pueblo de Israel. El cántico de Isaías, en el que se habla de un señor que ha dado tanta atención y tanto cuidado a su viña, queda reflejado en estas palabras iniciales de la parábola de Mateo. Isaías habla de una viña que tenía que haber dado una uva buena, y en cambio la uva es una uva ácida, una uva que no se puede comer, porque explica después el profeta, cuando el señor ha venido a buscar justicia en su pueblo, ha encontrado solamente violencia, ha encontrado maldad, ha encontrado esparcimiento de sangre, sufrimiento, y las palabras del profeta son muy duras, porque el señor como que se venga de esa incapacidad de responder al bien con el bien, diciendo que la viña será, pues, invadida, será destrozada y no podrá nunca más dar fruto. En la parábola que Jesús dirige a los representantes de la institución judía, no hay ninguna señal de venganza. El propietario de la viña, que esa imagen representa, al Padre del Cielo, no se cansa de mandar a sus siervos para ver si este fruto puede recogerse. No obstante, el padre, el propietario, ha arrendado la viña a los labradores, él espera que estos sean capaces de hacer fructificar esa viña. Y no se cansa de mandar a los siervos para ver si este fruto llega, aunque la respuesta de los labradores, pues, sea siempre violenta, apalean, apedrean o maltratan a estos enviados, a estos siervos. Es siempre una imagen que Mateo nos pone para recordar cómo los profetas en la tradición de Israel han sido siempre maltratados porque su voz y su denuncia eran incómodas para la institución religiosa. Pues bien, al final, este padre, este propietario, va a mandar a su propio hijo para ver si tienen respeto a él. Y en cambio, la respuesta será todavía más violenta y más cruel. Los labradores dirán, este es el heredero, venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Lo agarraron, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces, al llegar a este punto, Jesús les pregunta a sus interlocutores, a los sumos sacerdotes, vamos a ver, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Entonces, le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará su viña a otros que le entreguen los frutos a su tiempo. Los sumos sacerdotes, sin darse cuenta, pues se están lanzando la condena hacia ellos porque son ellos los que han rechazado, los que rechazan a este hijo, a Jesús mismo. Y son ellos los que decidirán su muerte, son ellos los que lo expulsarán, o lo echarán fuera de la ciudad para que sea ejecutado, como al peor de los criminales, con la única intención de apropiarse de aquello que no era suyo y de impedir que el proyecto del Padre se realizara. Por eso Jesús de nuevo usa palabras que son duras, pero al mismo tiempo, palabras que tienen una gran esperanza. Citando el Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Jesús viene rechazado por parte de la institución judía, condenado a muerte como el peor de los criminales, y en cambio Jesús dice que su persona es como una piedra que, no obstante los constructores, la hayan desechada. Va a ser la piedra angular, va a ser la base de una realidad humana nueva. Y añade Jesús, por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. El reino se realiza, se lleva adelante. El proyecto del Padre no puede ser desechado, no obstante la crueldad y la violencia de aquellos que pretenden representarlo, de aquellos que se presentan como sus máximos representantes, o las autoridades más importantes en la tierra que hablan en nombre de Dios. Estos sumos sacerdotes demuestran toda su maldad, siendo los causantes de la muerte del mismo Hijo de Dios. La parábola tenía que haber suscitado en los interlocutores, pues una posibilidad de arrepentimiento, de cambiar conducta. En cambio, añade Mateo, oídas sus palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que se refería a ellos e intentaron echarles la mano encima, es decir, intentan eliminarlo. Jesús, cuando será condenado a muerte, no será una condena decidida por Dios. No será el Padre del Cielo quien desea la muerte o exige la muerte de su Hijo. En esta parábola, el evangelista Mateo nos dice que la muerte del Hijo de Dios ha sido decidida y ha sido provocada por las más altas autoridades religiosas del tiempo. Esas autoridades que exigían tanto respeto hacia ellas, por el papel, por la función que le tenían, pero que son incapaces de respetar a nadie, y en este caso nada menos que al Hijo de Dios mismo, que cuando lo ven pensando que es el heredero, intentan eliminarlo para quedarse con todo. El Padre no pierde la esperanza, el Padre no se deja acondicionar por esta respuesta negativa, y el reino será ofrecido a todos aquellos que abriéndose al amor del Padre serán capaces de prolongarlo y de comunicar esa misma cualidad de amor. La parábola de los labradores homicidas es una manera de explicar cómo la propuesta del Padre, encontrando tanto rechazo y tanta violencia, que esta propuesta no se queda desechada, que este don de vida que Dios nos ha regalado con la persona de Jesús, pues va a encontrar un ambiente acogedor y va a encontrar una realidad humana que sea capaz de hacerlo fructificar. A eso estamos llamados nosotros, a ser como esos labradores, que saben dar un fruto abundante y que saben manifestar en sus vidas la presencia de este Padre tan amoroso y que se toma tanto cuidado en hacer que esa línea funcione siempre lo mejor posible.